Un día orando, le dije a mi Señor Tú el alfarero y yo el barroso Modela mi vida a tu parecer Haz como tú quieras, hazme un nuevo ser Me dijo no me gustas, te voy a quebrantar Quiero un vaso nuevo, te voy a transformar Pero en el proceso te voy a hacer llorar Porque por el fuego te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa cuando todo va mal Quiero una alabanza en lugar de tu queja Quiero tu confianza en la tempestad Y quiero que aprendas también a perdonar Ay, 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 ay Y que se oye bonito mi lucero Me dijo no me gustas, te voy a quebrantar Quiero un vaso nuevo, te voy a transformar Pero en el proceso te voy a hacer llorar Voy que por el fuego te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa cuando todo va mal Quiero una alabanza en lugar de tu queja Quiero tu confianza en la tempestad Y quiero que aprendas también a perdonar